Música Estoy encantada con la obra Los actores, pues que te puedo decir, son maravillosos Tienen una manera tan impresionante de involucrarte en las emociones, en los sentimientos Es una de las mejores que he visto, principalmente porque los actores, a pesar de que no tienen una escenografía fija Nos pueden contar sus historias y te imaginas la historia de cómo es su vida Te hacen pensar cómo eran sus momentos, sus momentos de alegría, de angustia Tú sientes como si te hubieras involucrado en esa historia Sinceramente venía un poco escéptica La primera vez que vengo a este teatro no lo conocía Desde que entra uno es muy agradable Empieza uno a sumirse en el ambiente del teatro Aparte de que es gratuita, que es accesible a toda la gente Si me importan los recursos, puedan ver una obra Ya cada vez hay menos cultura Es una oportunidad de que la gente vea lo que es el teatro, las artes Una forma de que motivara la cultura y gratuitamente al alcance de todos Para mí fue una bonita experiencia estar aquí Y creo que después de esta primera vez va a haber mucho Pues que me encantó mucho estas obras Que ojalá haya más oportunidad de ver obras tan amorosas como esta que acabo de ver Yo soy maravillada, estoy encantada con esta obra Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina